Mi nombre es David, he hecho el Bootcamp web y estoy trabajando en una consultora aquí en Madrid de Ciencias de la Información. Profesionalmente lo que me ha cambiado mucho es la mentalidad en la forma de trabajar con las lenguajes de programación y tecnología que hemos aprendido. Yo tengo un baje profesional muy grande, ya de muchos años necesitaba un reciclaje y estas nuevas tecnologías que están en la vanguardia al día de hoy, pues necesitas tener un poco de asesoramiento para poder cogerlas y dominarlas y eso es lo que yo creo que más me ha influido en este Bootcamp que hemos realizado. Mi experiencia de KeepCoding es muy positiva, muy positiva. Yo vengo de un mundo en el cual el bagaje profesional es muy grande y KeepCoding me ha traído una mentalidad muy positiva a la hora de abordar nuevas tecnologías, que antes no me veía capacitado de hacerlo por mis propios medios.